¿Estamos? Primera de Corinto, capítulo 3, verso 1, en adelante dice De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones No sois carnales y andáis como hombres ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento Todos, porque colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios Amén Bendito Dios y Padre Celestial Bendecimos tu santo y maravilloso nombre en esta hora Te damos gracias, mi amado Señor, por la bendición que nos da De estar congregados, de estar reunidos Alabando y bendiciendo tu nombre Oh Dios, hemos leído tu palabra Queremos enseñarla con tu ayuda Y pido Señor tu gracia y tu bendición en este momento Habla a tu pueblo, habla a la iglesia Habla a cada uno de nosotros Dándose esa libertad para enseñar la palabra Danos también esa mente atenta, receptiva A escuchar tu voz Que tu palabra pueda llenar las expectativas de cada uno Y salgamos de aquí Señor Muy bendecidos, muy edificados para la gloria La honra y la alabanza de tu nombre En Cristo Jesús Te lo pido Señor Te doy muchas gracias Amén Señor y Amén Pueden sentarse alabando al Señor Aleluya Creo que ustedes recuerdan Que fue algo que motivó al apóstol Pablo a escribir la primera de Corintios Ya lo hemos analizado acá ¿Se acuerdan? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que motivó al apóstol Pablo a escribirle la carta primera a Corintios? ¿La qué? No, no, no Adivinando no es Alabado sea el Señor ¿Ah? ¿Qué pasó? Gloria al Señor Dios mío Bueno, la división, todo Pero ¿cómo supo él de esa división? ¿Cómo se enteró él? ¿Cómo supo lo que estaba pasando en Corintios? No saben Los de Cloé ¿No se acuerdan que los de Cloé le informaron? Amén Fue informado Fui informado por los de Cloé Dijo Que hay entre vosotros divisiones Contiendas Que está pasando esto y aquello Entonces Una de las cosas que motivó al apóstol Pablo Fue el informe que recibió De los de Cloé Que analizamos que estos de Cloé Era una Una familia posiblemente De Muy Centrada en las cosas de Dios Una familia creíble O sea, no eran chismosos Porque si son Si Pablo sabe que son chismosos No les presta Ni cinco de atención ¿Cierto? Vimos esas características Eso es importante tenerlo en cuenta Pablo le creyó Que bueno es tener uno credibilidad O sea, Pablo sabía que ellos No serían capaces de inventar cosas ¿Cierto? Que lo que estaban diciendo era verdad Ahora Ellos se identificaron Porque hay algunos que Hacen acusaciones Pero Quieren ser anónimos A veces llaman o escriben un mensaje Haciendo una acusación O Hablando algo Pero no quieren decir Quienes son Entonces cuando uno Ve que alguien No se quiere identificar Uno dice Por algo no se quiere identificar ¿Cierto? Cuando uno Eh Sabe que está haciendo la cosa bien No tiene problema Porque uno da la cara ¿Cierto? Uno habla Y habla la verdad Y nada más que la verdad Bien Entonces esto motivó Al apóstol Pablo Hablar Hacer algunas correcciones Y hablarles muy seriamente A la iglesia en Corinto De que debían De Resolver Esas situaciones Y mantenerse En unidad En todo el sentido De la palabra Tanto como sociedad Como grupo Como grupo de personas Como también unidad En la doctrina Que Dios nos ayude A mantener esa unidad Ese compañerismo Como una familia que somos En Cristo Porque somos una familia Y también como una iglesia Que tenemos una misma doctrina Una misma palabra Que hemos creído Que no es nuestra Sino que es la palabra Que el Señor Ha dejado Ha establecido Hemos ya visto con detalles Eso Por eso no vamos a entrar En esos detalles Pero si quiero Analizar muy brevemente Los últimos versículos Del capítulo 2 Que tal vez no lo vimos Con detalles En la enseñanza pasada Y el versículo 14 dice Pero el hombre natural No percibe las cosas Que son de que Porque para el que son Locura No la puede entender Porque se han de discernir Como Espiritualmente Me gusta Leer así Para que usted Este pendiente Hermano Que usted este atento El versículo 15 dice En cambio El espiritual Juzga todas las cosas Pero el No es juzgado de nadie Porque ¿Quién conoció La mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Mas nosotros Que tenemos? ¿Mas nosotros Tenemos? ¿Cuánto la tienen? Aleluya Que bueno Mire que En esto Acá el apóstol Le está clasificando A A los hombres A los seres humanos Y yo diría A En cierto modo Los miembros de la iglesia En dos grupos A uno le llama Personas naturales ¿Cierto? Y a otro lo llama Espirituales Cuando dice natural Está diciendo Se está refiriendo Al incrédulo Al que no tiene Conocimiento de Dios Al que no tiene Conocimiento de la palabra Al que no tiene Al Espíritu Santo Esa es una persona ¿Qué? Natural Y por eso No percibe O no entiende Las cosas Espirituales Porque lo espiritual Se disierne O se entiende O se conoce Espiritualmente Recuerde que el Señor Dijo que él se iba Pero no dejaba solos ¿A quién enviaría? Al Espíritu Santo Para que esté Con nosotros Y para que nos recuerde Todas las cosas Que él ya nos había dicho Así que el Espíritu Santo Hace un trabajo Tremendo En nosotros Y es muy importante De pronto Un inconverso Agarra la palabra De Dios Y comienza a leer Y Y habrá Una palabra De todas maneras Que le llega al alma ¿Cierto? Que entiende Porque Porque Es la palabra De Dios Pero No es igual A un creyente Que tiene al Espíritu Santo Tenemos la revelación Alabado sea el Señor Amén Entonces Ahí está la diferencia Entre el hombre natural Y el hombre espiritual El versículo 15 dice Que el espiritual Juzga todas las cosas Quiere decir El espiritual Tiene un conocimiento Tiene una revelación Alabia a Dios Si usted es espiritual Debe tener discernimiento Debe tener conocimiento Debe tener el Espíritu Santo Que te guía Que te enseña Que te habla Alabado el nombre del Señor Pero Él No es juzgado de nadie O sea Desde luego El Natural No puede Hacer un juicio Como tal Porque nosotros Pensamos diferente Hablamos diferente Y actuamos diferente A ellos ¿Cierto? Y si ellos Hacen un juicio Hacen un juicio Natural En la carne O sea Ellos no entienden Y de hecho Por eso es que dice También la palabra Que a ellos Hablando del natural O el inconverso A ellos les parece Cosa extraña Como nosotros corremos O sea Como nosotros vivimos Les parece raro Y extraño Que nosotros No corremos En el mismo Desenfreno Que anda el mundo La persona natural Lo lleva La corriente Del mundo ¿Cierto? Lo que va saliendo La moda Que va saliendo Inmediatamente Le echa mano Así sea ridícula ¿Cierto? Pero antes Que esté de moda Por ejemplo Si sale de moda Colocarse una argolla En la nariz Pues todo el mundo Se quiere colocar Una argolla ahí Y a mí Yo me acuerdo Estaba jovencito Que me tocó Vivir en el campo Que a los que le colocan Argolla en la nariz A los marranos ¿Cierto? A los cerdos Le colocan una cosa ahí Pero ¿Qué podemos hacer? Si es moda Pues la gente Porque hay que Estar actualizado En esa corriente Alabado sea el Señor Ahora uno Consigue una cosa Tan rara hermano Ya no se conforman Con hacerse un huequito En la oreja Y colocarse algo ahí Sino que ahora Se van colocando Unas cosas Amén Unas ruedas hermano Y yo he visto algunos Yo no sé ¿Qué pasa? Como el diablo Ayuda para hacer eso Amén Porque unas ruedas Así de grandes Hermanos en la oreja ¿No los ha visto? Pero es moda Y a la gente Le gusta eso Los cortes de cabello Que se hacen los hombres Las mujeres también Hay mujeres que se Se rapan Media cabeza nomás Hombres también Media cabeza rapada Y el resto De cabello largo Y a ellos A ellos le parece Le parece cosa rara Que nosotros no Nosotros no hacemos eso Ni nos colocamos Cosas en la nariz Ni siquiera en la oreja No ponemos nada Dios nos guarde De esas cosas ¿Cierto? Y no solamente eso Sino muchas cosas más De ahí en adelante Por ejemplo Trabajar duro Toda una semana Para el día Sábado Meterse en una cantina Un burdel Y dejar la plata allá Y dejar la familia Aguantando hambre Y eso es lo que A la gente le parece Normal Si es para ellos Eso es lo normal Que un hombre Trabaje toda la semana Al sol Y el sábado Y el domingo Dejan la plata En la cantina Y su familia Aguantan hambre Ellos también El lunes Están pidiendo Prestado para el pasaje Eso es normal Para la persona natural Mientras que El espiritual Piensa diferente La platica Que consigue Se la lleva Para la casa Cierto Para comprar comida Para comprar las cosas De la casa Del hogar De la familia Y está bendecido Y a la gente le parece Cosa extraña Que nosotros no Corramos como ellos Pero Si eso es ser extraño Queremos seguir siendo extraños Si eso es raro Queremos seguir siendo raros Porque esta es la mejor vida Alabado el nombre del Señor Amén Habla de la mente de Cristo Una de las cosas Que es afectada Positivamente Por la persona Cuando conoce a Dios Es la manera de pensar Amén ¿Verdad que la manera de pensar En nosotros cambió? Hay un antes Y un después Una cosa es lo que pensábamos antes Otra cosa es lo que pensamos ahora ¿Qué pasa? El Señor nos ha puesto De su gracia De su conocimiento Alabe al Señor Recuerde que Dios Es sabio De toda sabiduría El único que no necesita Consejo Es Dios Nadie tiene que orientar A Dios O decirle Que hacer Ni nada por el estilo Y todo lo que Dios Ha hecho Es perfecto Alabe al Señor Hay mucha gente Buscando Defectos En la creación De Dios Y hasta hoy No lo han encontrado Y no lo van a encontrar Porque todo lo que Dios Hace Está muy Organizado Y muy perfecto Así que En nuestra mente Ahora Está la sabiduría Que viene de lo alto Santiago el apóstol Dice que la sabiduría De este mundo Es terrenal Es animal Y es diabólica Pero la sabiduría Que viene de arriba La que viene del cielo Es primeramente pura Amable Alabado sea el Señor Pacífica Llena de misericordia De buenos frutos Sin incertidumbre Ni hipocresía Amén Uno se da cuenta Cómo Ahora pensamos Diferente Antes solamente pensábamos En el mal En la maldad En cómo hacer daño Ahora pensamos En cómo hacer bien Cierto En cómo Agradar mejor al Señor En cómo ser mejores personas Mejores ciudadanos Alabe a Dios Mejores cristianos Dicho de otra manera Dice el apóstol Tenemos la mente de Cristo Que bueno Que tenemos una forma De pensar totalmente diferente Gloria al Señor Ahora Entramos al capítulo 3 Y dice De manera que yo hermanos No pude hablaros Como espirituales Sino como a qué Como a carnales Y luego dice Como a niños En Cristo Analizamos dos grupos ya El primer grupo eran los qué Los naturales El segundo grupo Los espirituales Y ahora Se refiere a otro grupo Que no los No los señala Como naturales Pero tampoco espirituales A ellos A ellos los llama Carnales Alabado sea el Señor Y mientras vamos Escuchando esta palabra Nosotros nos vamos Ubicando Cierto A ver en cuál grupo Yo quedo bien Y con cuál me identifico Que Dios nos ayude A pensar bien ¿Verdad? Gloria al Señor Estos Ya le dije Ni eran una cosa Ni eran otras Quiere decir Que esta gente A quien el apóstol Se está dirigiendo A estos creyentes No eran naturales No eran Inconversos No Eran creyentes Ya habían creído En la palabra Ya tenían conocimiento Pero es que Tener conocimiento De la palabra Es bueno ¿Cierto? Dije es bueno Y todo creyente Debe tener conocimiento Pero El éxito Del conocimiento No está En que ya tenemos Conocimiento O sabemos Sino como Lo aplicamos ¿Cierto? Ese conocimiento Que tenemos ¿De qué me sirve Saber Pero no hacer? Si hablamos De conocimiento De la palabra De Dios Por ejemplo Satanás Conoce la Biblia ¿La conoce O no la conoce? Inclusive Le gusta citarla Pero la cita A su antojo ¿Cierto? La quiere interpretar A su manera De una manera Errónea Esto tenemos Ejemplos En la palabra Por ejemplo Cuando Satanás Tentó al Señor Le citó la palabra Pero no la Aplicaba De la manera Correcta Mientras que el Señor Con la misma palabra Lo reprendió Alabado sea el Señor ¿Se acuerdan Que en una ocasión Le dijo Si eres hijo de Dios Lánzate al vacío Lánzate al abismo Y le citó la Biblia Escrito está A sus ángeles Le mandará Que te guarden Para que tu pie Otro pie Es en piedra Así que Láncese Y el Señor le dijo Está bien Eso está escrito Pero también está escrito No tentarás Al Señor Tu Dios Quiere decir Que una cosa Es que yo Esté en peligro Cierto Y otra cosa Es que yo Busque el peligro Amén Una cosa Es que yo Vaya a pasar la calle Y no me dé cuenta Que viene un carro Cierto Y Dios me puede guardar Porque no me di cuenta Y otra cosa Es que yo me meta A tratar de parar El carro En el nombre de Jesús Porque todo lo puede En Cristo Que me fortalece Entonces voy a parar La gandola Con una sola mano ¿Será que la paro? No hermano Me recogerán Por allá Con una pala Porque eso es Tentar al Señor Yo creo que Lo estamos entendiendo Muy bien Gloria al Señor Entonces El conocimiento Vale Pero apliquémoslo Correctamente Apliquémoslo Como es Pero No eran Entonces Inconversos Pero tampoco Eran espirituales Como un término Medio Mire que la Biblia Habla de los tibios Y el tibio Es un término Medio Si agarramos Medio vaso De agua Caliente Y medio vaso De agua fría Y lo unimos Da agua Da agua tibia Un término medio Y eso Si que no le gusta Al Señor El tibio En la iglesia Es aquel Que podemos decir Tiene un pie En el mundo Y otro pie En la iglesia O sea Participa De las dos cosas Participa Del mundo De la corriente Del mundo De pecado Con el inconverso Es inconverso Lleva la vida Normal De cualquier persona Y en la iglesia Quiere también Tener vida De cristiano Y aparentar Una cosa Dios no guarde A Dios no le gusta eso Bendito sea el Señor Mire que Hay una Hay una palabra Ahí El Señor Le dice en Apocalipsis A esta iglesia Que lo censura Por estar En ese término Medio Le dice Por cuanto Ni eres frío Ni caliente Si no tibio Te vomitaré De mi boca Ojalá Fuese frío O caliente Quiere decir Si no quiere ser cristiano No está obligado A hacerlo A la vida del Señor Si no quiere servir a Dios No está obligado A servirle Si no quiere cumplir La palabra No está obligado No lo haga Pero tampoco Venga a fingir Y aparentar Porque eso le desagrada A Dios Pero si hemos puesto La mano en el arado No miremos atrás Si hemos decidido Seguir a Cristo ¿Cuántos han decidido? Seamos fieles Mantengamos Nuestro compromiso Nuestra fidelidad Y lealtad A Dios Como tiene que ser Demostrémosle al mundo Que nosotros somos felices Sirviendo a Cristo Y que no nos interesa Nada de lo que el mundo Ofrece No quiere decir Que a esta carne No le gusta Porque a esta carne Le gusta el mundo O no sé si es solamente A la mía A la suya Creo que también ¿No? Amén Le gusta Le fascina Le llama la atención Pero no vivimos Según la carne Sino conforme Al espíritu Porque somos hijos De Dios Alabanzas al Señor Ahí está Dirigiendo esta palabra Y el apóstol Le dice No le pude hablar Como a espirituales Sino como a carnales Como a niños en Cristo Personas que están En la iglesia Pero son término medio Ni son verdaderos cristianos Ni son mundanos Ni disfrutan del mundo Ni disfrutan del Evangelio Alabado sea el Señor Esos son los que están Haciendo cosas Y mirando para todas partes Que nadie los vea Van a estar allá Entonces primero miran Andan en una zozobra ¿Si o no? Dile tan bueno Que es uno ir con libertad Y entrar donde entra Y sale donde sale Y va y hace lo que hace Y habla lo que habla Sin problema A nosotros no nos importa Que alguien nos esté siguiendo Amén Que haya un detective Por ahí Detrás de nosotros Con una cámara ¿A usted le preocuparía eso? No hermano Pero ¿Cuál es el problema? No tenemos nada que esconder Alabado en nombre del Señor Que alguien nos haga Eso no pasa Pero digo que alguien nos hiciera Seguimiento A ver a donde va Pues que hagan el seguimiento Que quiera Nosotros somos hijos de Dios Nosotros somos cristianos Amamos a Dios Amén No tenemos ningún problema Y si de pronto Hiciéramos algo Que no está bien Tendríamos la capacidad Y el coraje De reconocer Nuestro error Nuestra equivocación Nuestro pecado De estar dispuestos De estar dispuestos A enfrentar lo que sea Porque queremos De todas maneras Sagradar a Dios Y ser mejores Gloria al Señor A ellos A los carnales Cuando dice Carnales son los que Los que andan Dándole gusto a la carne ¿Cierto? Los que no Los que no tienen vida espiritual Poder en el nombre Del Señor Todavía queda uno Que otro por ahí Hermanos En las iglesias Amén Miren la persona Que es espiritual Anhela el culto El que no es espiritual Hace roña A llegar tarde Que ya hayan comenzado Que ya Que no me toque Arrodillarme Que tanto tiempo De pie Que hasta que horas Es el culto Que al pastor Se le perdió El botón De apagar Y hace tanto tiempo Empezó Y nada Que termina Alabado sea el Señor Amén Todas esas situaciones Es muy complicado eso Mientras que la persona Espiritual No tiene problema Llega uno Al templo No se queda Hablando con el ujier Ni hablando con nadie Por ahí Llegó Buscó un puestico Cierto indicado Se arrodilló Habló con Dios Se gozó Se levantó Adoró Alabó Cantó Se gozó En el devocional Luego se sienta Abre la Biblia Está atento A la palabra Toma nota El tiempo Se le va rapidísimo Uno Y se da cuenta Que ora Y anhela El culto De la tarde Mientras que el carnal No está diciendo Ahí ya fui en la mañana Y allá en la tarde No me ven por ahí Ni en foto Poder en el nombre Del Señor Pero menos mal De que aquí Pura gente espiritual Algunos Son tan espirituales Que se quedan aquí De una vez Para el culto De la tarde Dios los bendiga Ni siquiera se van Pero para que Se van a ir A caminar Por allá Si el culto Ahorita más tarde Vuelve a haber culto Aquí Desde una vez Nos quedamos acá Y seguimos alabando El nombre del Señor Y recibiendo bendición De parte del Señor Amén Otro problema Es que el carnal Como tal Es delicado Son delicados Amén Son exigentes Miren lo que dice El apóstol ¿Os di a beber ¿Qué es el versículo 2? Versículo 2 ¿Qué les dio a beber? Leche Y no vianda O sea Les dio a beber leche Y no comida ¿Por qué les dio leche? Dice Porque no erais capaces Tiempo pasado En aquel tiempo No eran capaces Y en este momento Que el apóstol Estaba escribiendo Esta palabra Dice Ni sois capaces Todavía El apóstol Pedro Creo que dice Que La leche Que el que participa De la leche Es inexperto Desde luego La leche Es un alimento Muy bueno Muy ideal Pero para Niños Para niños En la etapa En la primera infancia El niño necesita La leche Por sus vitaminas Nutrientes que tiene Son fundamentales Llega a una etapa Llega a una etapa Donde ya el cuerpo No necesita Leche Alabe al Señor Es más La leche Más bien Comienza a hacer daño Por eso A la gran mayoría En algún momento Nos han Dicho el médico No consuma No consuma Lácteos Le han dicho Y los lácteos Son derivados De que De la leche Y porque Se están dando cuenta Que ahora La leche Y sus derivados Están produciendo Cálculos Cálculos En los riñones Cálculos En la vesícula Inflamación Del colon Una cantidad De cosas Se dan cuenta Que lo que Un momento Fue alimento Ahora es un problema Alabado Hacia el Señor Amén Ahora Una persona A un niño Si lo mantenemos Con leche Todo el tiempo Todo el día A 4, 5, 6, 10, 12 años 15 años Y solamente leche No Se va a morir Cierto No Necesita El cuerpo Necesita Otro tipo de alimento Necesita proteínas Cierto Minerales Necesita Comida Que Que lo Fortalezca Amén Necesita Comerse Un pedazo De carne Un pedazo De pollo Un pescado Cierto Alabado Sea el Señor Ya se están Saboreando Algunos Ya casi Nos vamos De aquí Alabado En nombre Del Señor Oiga Lo que quiero Decir Es que así Como físicamente Necesitamos Un tipo de alimento Que va cambiando De acuerdo A la edad Que tenemos Amén Ahora uno va al médico Hermano Ya el médico Lo examina Y todo Y en su gran mayoría Si está Si está Muy pesado Problema Cierto Si está Falto de peso Problema Si tiene Tensión alta Problema Si tiene azúcar Alta Si tiene Colesterol Si tiene Entonces Entonces El médico General Inmediatamente Agarra Y le dice Bueno En primer lugar Te voy a mandar Donde el psicólogo ¿Alguno los ha mandado Para el psicólogo? Sí Sí señor Y en segundo lugar Te manda Para el nutricionista Amén El psicólogo Allá le va Lo va a orientar Le va a decir Usted tiene que amarse Usted tiene que quererse Usted todavía está joven O usted está muy viejo Pero de todas maneras Para que viva sus últimos días Bien Psicológicamente Le hacen un trabajo Y después de que ya El psicólogo Lo deja Listo Entonces lo lleva Al nutricionista Y el nutricionista Le dice Usted de aquí en adelante Se me va a comer Cien gramos De harina Al día Y nosotros Que nos comíamos Mil Mil gramos ¿Sí o no? Aquellos hermanos Que comen Una Una libre Un paquete de harina Pan en el día Alabado sea el Señor Poder en el nombre De Jesús Amén Entonces Ahí lo van arreglando Uno Lo van acomodando Y si quiere tener Buena salud Hermano Siga Siga la exclusión Que le da El nutricionista Uno se asusta Cuando el nutricionista Le dice a uno ¿Cómo tienen Lo que comer? Imagínense Que cien Cien gramos De pollo No Dios mío Bendito Eso es muy tremendo Es cierto Y así sucesivamente A uno le parece Escandaloso Pero Hay un estudio Que dice Que eso Es lo que el cuerpo Necesita Que si come Menos de eso Le va a hacer falta Y va a tener problemas Pero si come Más de eso También le va A perjudicar Y hay un Un cambio Le dicen Que debe ser Al desayuno Que debe ser A la cena Al almuerzo A la cena A la media tarde Y le orientan Allí para estar bien Hermano Espiritualmente También necesitamos Un buen menú Una buena palabra Cierto Porque si venimos Y en todos los cultos Nos hablan de amor Solamente de amor Y nos tratan Bonitos Y nos llevan Al cielo Y vuelven Y nos bajan Y nos llevan Nos suben Y nos bajan Y todo bien Pues hermanos Seguimos siendo Los mismos mundanos De siempre Está bien Que de vez en cuando El Señor Cierto Le echa a uno Una acariciadita Y lo sube Por allá Bien alto Pero también llega El momento Que el Señor Agarra Cierto La vara Y corrige Y reprende Y todo eso Hace falta Amén Y la persona Que es espiritual Recibe la palabra No sale enojado No sale diciendo No yo más bien Me voy para esta iglesia Porque es que eso Aquí era muy duro Mejor allá En tal parte Porque allá Si uno No le dicen nada Hermano Uno no tiene que estar Buscando donde sea mejor Ni más bonito Sino donde nos dicen La verdad Porque al fin Y al cabo Nosotros no estamos aquí Para complacernos Y congraciarnos Nosotros estamos aquí Capacitándonos Para ir al cielo ¿Cuánto queremos Ir al cielo? En el nombre En el nombre del Señor Alabanzas al Señor Entonces el apóstol dice No les pude Dar el alimento Sólido No les pude Dar la palabra No pude Corregirlo Porque no No soportaban No aguantaban No podían Tolerar la palabra Y ha pasado el tiempo Y siguen igual Eso es lo que dice El escritor A los hebreos En el capítulo 5 Del versículo 2 En adelante Eso lo sabemos De memoria Mire que dice Debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad De que se le vuelva A enseñar Lo mismo Los primeros rudimentos De la vida cristiana O sea Están estancados No hay crecimiento No han crecido No se han desarrollado Siguen siendo los mismos Lo mismo que se enojan Porque se les corrige Se les exhorta Se les reprende Uno no puede enojarse Uno tiene que agradecer Si me exhortan Si me reprenden Es porque me aman Es porque quieren Lo mejor para mí Alabado el nombre del Señor Gloria a Cristo Jesús Y luego Vuelve a recordarles Lo que anunciaron Los de Cloé En el versículo 4 Y les dice ¿Por qué los está Tintando de carnales? Les dice Porque diciendo el uno Yo ciertamente Soy de quien decía Y el otro que decía Y el otro Y dice No sois carnales Eso fue parte De la división Que hubo En la iglesia En Corinto Unos decían Unos decían Mi pastor Es Pablo Otros decían El mío es Pedro Cefas Y otros decían El mío es Apolos A mí el que El único que me puede Corregir Es fulano A mí el que me gusta Escuchar es Sutan Eso es Carnalidad ¿Cierto? Eso falta de conocer A Dios Nosotros no le servimos Ni a Pablo Ni a Pedro Ni a Apolos Ni a María Ni a Marta Ni a Juan Alabe a Dios Le servimos a Dios Dios fue el que nos salvó Dios fue el que nos trajo A su iglesia Con cuerdas de amor Alabado el nombre del Señor Él ha sido Maravilloso Alabado el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Aleluya Reciba el Señor La gloria y la honra Aleluya Entonces le dice Eso es Sois carnales Ah El versículo 3 Que de pronto No lo analizamos Tanto dice Porque aún sois carnales Pues habiendo Ante vosotros ¿Qué era lo que había? Celos ¿Qué más? Contiendas Y disensiones Mire esta cosa Tiene que desaparecer De la iglesia Amén Este celo Podemos Entenderlo Como envidia La envidia Diabólica Que el Señor Reprenda al diablo Y eso suele pasar En todo el sentido De la palabra Dios comienza A bendecir a otra persona Dios comienza A bendecir a un hermano Y no falta Alguien que tiene envidia ¿Qué estará haciendo? ¿En qué cuento Estará metido? Uno escucha esas cosas ¿En qué está metido? Que está honrando A Dios Posiblemente Comenzó a ofrendar Comenzó a diezmar Con fidelidad Y comenzó Dios A serle fiel A través de la promesa Que le ha dado Cuando alaban Al Señor Y hay algunos Que no cumplen Con lo que Dios Ha mandado En la palabra Y andan Amargados Por la bendición De otro ¿Cierto? Teniendo la solución En la mano Teniendo el remedio En la mano Tenemos la llave En la mano Para abrirla Pero la dejamos cerrada Y nos amargamos No solamente En ese sentido En lo espiritual También Hay gente Que se amarga Pero ¿Cómo así? Yo llevo Tanto tiempo En la iglesia Tantos años Y este fulanito O fulanita Acaba de llegar Y mire ya Donde está Mire donde lo tienen Eso es cuello Dicen algunos Allá está Por palanca No nos metamos Mentiras Más bien Hay que hacer Es un examen ¿Cierto? Si yo veo Que otros Crecen más Salen adelante Mejor Yo lo que hago Es Lo que debo hacer Es revisar Mi vida Analizarme ¿Será que yo estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿En qué condición estoy? Si encuentro Que estoy bien Que no tengo nada Que me reprenda Como tal Yo digo Bueno Ya son cosas De Dios Porque yo puedo Ser fiel Y estar Caminando Correctamente Y Dios puede Bendecir a otro Más que yo Esto no es Del que quiere Ni del que corre Esto es Del que Dios Tiene misericordia Y Él hace Como Él quiera Y dice Hay una palabra Que dice Que los primeros Pueden ser postreros Y los postreros Primero Si Dios hace cosas Hermano Alabado el nombre Del Señor Hay una parábola Verdad Que el Señor Salió a contratar Obreros A la viña Y a uno Lo llamó en la mañana Lo puso a trabajar Todo el día Y les dijo Les pago Un denario Más tarde Fui a buscar otro grupo Le dijo Vayan a mi finca Trabajar Y les pago Un denario Y a otro Lo buscó En la tarde Ya al finalizar El día Una hora De trabajo Y les dijo Vayan a mi finca Trabajen Y les pago Un denario Amén Cuando llegó La hora del sueldo Comenzó a pagarle A los que trabajaron Solamente una hora ¿Cuánto les dio? Un denario ¿Y qué decían Los otros Que estaban mirando? Uy Esto Estos Trabajaron Una hora Nomás Le está pagando Un denario ¿Cuánto nos irá A pagar a nosotros? Pero ¿Cuánto Le dijo el señor Que les iba a pagar? ¿Cuánto Tenían que esperar De sueldo? Un denario Pero cuando el señor Terminó De pagarle A todo el mundo Un poco De gente Amargada ahí Venga Aquí Resolvamos Bien Porque Porque es que Yo trabajé Todo el día Otro Nosotros Estábamos casi Todo el día También Y nos ha dado Un denario Y esto Es poco De gente Estos trabajaron Una sola hora Y les ha dado Un denario Eso es injusto Nosotros merecemos Más plática Y el señor Dice que le dijo Cuando te contraté Le dije Que te iba a pagar Un denario No puedo hacer Yo con lo mío Lo que quiero Si yo quise Darle a estos Que trabajaron Una hora Un denario Que a ti Yo no te estoy Robando Yo le dije Que te pagaba Un denario Y un denario Te he pagado Cuando alaban Al señor Yo quiero Hacerme entender Para que no Nos amarguemos Nosotros Con la bendición Que Dios Le dé a otro Dios mío Pero yo llevo Tanto tiempo Aquí Y no Y no he avanzado Tanto Como este Que acaba de llegar Y vamos adelantado Esos son cosas De Dios Él sabe Lo que hace Él es el dueño De la obra Y él hace Como él quiera Nosotros no podemos Cuestionar a Dios Nosotros debemos Amar a Dios Y servirle A su nombre Gloria Esa parábola Que acabo de mencionar Habla de la salvación Habla de la salvación La salvación Va a ser para todos Todos por igual O sea No va a haber Un cielo de primera Un cielo de segunda Y un cielo de tercera ¿Cuántos cielos hay? El cielo de Dios Hay uno Y allá vamos a estar Todos Eso no quiere decir Ni estoy hablando De los galardones Recuerden que eso Es otra cosa Alabe al Señor Cuando habla De la salvación Está diciendo Libra del infierno Y es salvo Gloria a Dios Por eso Todo por igual Pero ya Los galardones Y eso va a ser De acuerdo a nuestro trabajo Dice la palabra El Señor Dice Vengo pronto Mi galardón Conmigo Y dice Voy a recompensar A cada uno Según sea su obra Según sea su trabajo Tenga la plena seguridad Que según lo que hagamos aquí El servicio que prestemos a Dios El testimonio que demos La manera como honremos a Dios En esta tierra Lo vamos a ver reflejado arriba Ese día Será un día de sorpresas Que Dios nos ayude Avanzamos un poco Para ir versículo a versículo A versículo 5 Dice ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Mire que hace una pregunta ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Pablo ¿Cierto? Y Pablo tenía Seguidores Fans ¿Cierto? Pablo Yo soy de Pablo La barra de Pablo Amén Y Pablo no lo dijo Pues le voy a mandar Una Una notica A mis fans A los que me siguen A los que me quieren No, 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 no A ellos les dijo ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? O sea ¿Por qué se pone Con esas preferencias? Si nosotros solamente Somos humanos Eso es lo que está diciendo ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué eran? Según Pablo Servidores ¿Y qué es un servidor? Una persona que sirve Un sirviente Alabe al Señor Un siervo Para ser un poco Más claro Un esclavo Eso es lo que está diciendo El apóstol Pablo Nosotros no somos Nada ni nadie Aquí el único Que es grande Y poderoso Es Dios Y Él es el que hace La obra Él dice Tanto Yo Pablo Como Apolo Somos servidores Por medio de los cuales Habéis creído Y esto según Lo que a cada uno Concedió el Señor O sea El mérito No es nuestro El mérito Es de Dios Y como el mérito No es nuestro La gloria No puede ser Para nosotros La gloria Tiene que ser Para Dios Alabe al Señor Dios en la iglesia Puede hacer Grandes cosas Dios puede hacer Milagros De hecho Dios los ha hecho Y esperamos Que Dios Siga haciendo Milagros Aquí Pero todo Lo hace el Señor Amén Nosotros Lo único que somos Es Siervos Servidores Alabanzas Al Señor Y lo somos Por la pura misericordia De Dios Ni siquiera Porque uno Lo merezca Sino que la gracia El amor La bondad La misericordia De Dios De Dios Tan grande Alabado sea el Señor Ahora En estos versículos Estamos analizando El apóstol Pablo Se da la tarea De exaltar a Dios De reconocer a Dios La iglesia Tiene que darse La tarea De glorificar a Dios De adorar a Dios De servir a Dios De reconocer a Dios Oiga esto Lo he mencionado En todas estas enseñanzas Sin olvidarnos Del respeto Que le debemos A nuestras autoridades Amén Eso es bíblico A las autoridades Que Dios ha puesto Que Dios ha nombrado Tenemos que respetar Tenemos que honrar Tenemos que obedecer Tenemos que someternos Sujetarnos Cierto Eso es lo que dice La palabra del Señor Porque el que se revela Contra La autoridad Que Dios ha establecido Dice Contra Dios O a Dios resiste O contra Dios Se levanta Entonces Cierto Porque no Quiero De pronto Que alguien me entienda Que Que a las autoridades Que Dios ha puesto Al frente de nosotros Lo vamos a tratar De cualquier manera No La Biblia dice Al que honra Honra Al que respeto Respeto Eso está bien Algunos dicen Ah pero están haciendo Excepción de personas Porque mire Están sirviendo Por ejemplo Están sirviendo La comida Y a todo el mundo Le están sirviendo En el platico desechable Pero llegó el pastor Y le pusieron En un plato De De losa A todo el mundo Le sirvieron Jugo En un vaso Desechable Al pastor Le pusieron Uno de vidrio Eso es excepción De personas Realmente No lo es Sencillamente Se honra A una persona Si hay la facilidad Para hacerlo Se hace Si no hay Si no platos Desechables El pastor El misionero El evangelista El siervo de Dios Come en el plato Desechable Sin problema Tampoco le va a pasar Nada Solamente Se hace Como una manera De honrar A una persona Que es Nuestra autoridad Alabio al Señor Amén No que están sirviendo El pollito Cierto Y a todo el mundo Le sirven bien Bonito Y le colocan El platico Con la pechuga Para el hermano Con la piernita Para el otro hermano Cierto Y que otro Para allá Y al pastor Les debimos Las costillas Alabado El nombre del Señor Bueno Estas sabrosas Que son las costillas De pollo Y bien Guisaditas Pero yo no creo Que sea lo correcto Cierto Ah pero que Porque es el pastor Porque es el pastor Porque es una autoridad Cierto O cualquier autoridad Que esté Por encima De nosotros Por el solo hecho De ser una autoridad Y de nosotros Reconocer Esa autoridad Tenemos en cuenta Esos detallitos La mejor presita Se la colocamos Al siervo del Señor A la sierva del Señor ¿Verdad? A la autoridad Que nos dirige Al hombre de Dios Amén En mi punto de vista En mi punto de vista Y yo procuro hacerlo No que alguien ¿Cómo llaman ¿Cómo llaman el tapito Que le colocan a uno ahí? La servilleta Amén Con la que se limpia Uno así Amén Se ha usado Pero también Hemos usado otra Y no hay nada Entonces así Alabado En nombre del Señor No hay problema No hay problema Porque tampoco Nos vamos a echar A morir aquí ¿Cierto? Que si no tiene que ser Con exclusividad No como No hermano Eso es dependiendo De las circunstancias Eso es dependiendo De lo que estamos viviendo Estamos por allá En un lugar En un monte hermano Y llegó la hora De comer Hermano Comemos Donde sea Y como sea Sin problema Alabado En nombre del Señor Pero donde hay facilidad También la aprovechamos A su nombre Sea la gloria Y eso no es Excepción de persona Y no es para que nadie Se amargue Tampoco Gloria al Señor Y está diciendo El apóstol Mira lo que dice Verso 6 Dice yo planteo O sea yo sembré ¿Qué hizo Apolo? Regó Pero hermano Hasta ahí Las cosas Importantes Sembrar Está bien Luego Regar Está bien Pero ahí está Todo de mérito No ¿Qué falta? Falta el crecimiento Oiga Usted y yo Podemos sembrar Una planta Si la podemos sembrar Creo que todos Lo hemos hecho Yo he sembrado Una semilla Y la he hecho Tierrite Le he hecho agua Pero yo digo Bueno Espero que nazca ¿Cierto? Y uno va de vez en cuando A mirar A ver si qué Si nació Y hay Ocasiones que nace Y hay ocasiones Que no nace Porque es que eso Si no depende de mí De mí depende Sembrarla Abonarla Echarle agüita Eso depende de mí Pero que nazca Eso depende de Dios Cuando alaban al Señor Por eso El que siembra El que planta El que siembra Como el que riega Es una sola cosa Humano Ser humano Pero el que da El crecimiento El que hace que nazca La semilla Es el Señor Y por eso La gloria Tiene que ser Para él Bendito el nombre Del Señor Está muy claro esto Así que Ni el que planta Es algo Ni el que riega Pablo está diciendo Nosotros realmente No somos nada Ni nadie El único que es Todopoderoso Es el Señor Ni el que planta Ni el que riega Ni el que siembra Es algo Si no Dios Porque Dios Da el crecimiento Y el que planta Y el que riega Son que Una misma cosa Aunque cada uno Recibirá Su recompensa Conforme a su labor Que importante También esto El apóstol Le está diciendo Este trabajo Lo estamos haciendo Porque sabemos Que hay recompensa Amén Este trabajo Lo hacemos Para Dios Y lo hacemos Con amor Para la gloria De su nombre Y algún día Veremos La recompensa Por eso no queremos La recompensa aquí La queremos arriba Porque si somos Recompensados aquí La perderemos Arriba Y eso no queremos Finalizamos Con el versículo 9 Que dice Porque nosotros Somos Que Que es lo que somos Nosotros Colaboradores De Dios Y vosotros Le dice Pablo A la iglesia Y vosotros Sois Labranza De Dios Edificio De Dios Alabado Si al Señor Y Yo Quise dejar Esta Palabra Hasta este versículo Porque hasta acá El apóstol Pablo Está hablando De lo que es Comparando La obra del Señor Con una labranza ¿Cierto? Con un cultivo Que de hecho Eso somos Somos la viña Del Señor Gloria al Señor Somos cultivados Por el Señor Amén El crecimiento Lo da el Señor Y el Señor Y el Señor Y el Señor es el que nos Ayuda a dar fruto A producir fruto Para la gloria De su nombre A partir del versículo 10 Que si Dios lo permite Lo continuaremos viendo En la próxima Enseñanza En la próxima clase Con la ayuda del Señor Vamos a ver De que hay un cambio Y ahora ya no se va a hablar De labranza Sino de edificio Porque mire que Somos comparados Con las dos cosas Por eso dice Vosotros sois Labranza de Dios Y luego dice Que somos ¿Qué? Edificio Somos un edificio Alabado sea el Señor Y las dos cosas Son importantes La labranza Da fruto El cultivo Da fruto ¿Cierto? Y da vida Y produce vida Gloria al Señor El edificio también Se va edificando Y cada día es más Y más Y más Así tiene que ser La obra de Dios Tiene que ir En crecimiento En desarrollo Y en avance Que Dios nos ayude Que podamos seguir adelante Hermano Amando al Señor Y disfrutando De sus grandes Y poderosas Bendiciones Para cada uno Nosotros Coloquémonos De pie En esta hora Y démosle Gracias a Dios Por el consejo De su palabra La cual nos ayuda En nuestra vida Cristiana Bendito Dios Y Padre Celestial Que estás En gloria eterna Te alabamos Señor Te adoramos Y te bendecimos En esta hora Mi amado Padre Muchas gracias Te doy En este momento Por la oportunidad Por la bendición Por el privilegio Señor De poder Estudiar Tu palabra Dios Tu palabra Es muy especial Tu palabra Es vida Tu palabra Señor Edifica Nuestra alma Y nuestro espíritu Haznos Bendiciones Bendiciones Poderosas Bendiciones Especiales Para tu pueblo Para tu iglesia Y que podamos Y que podamos disfrutar De mayores victorias Cada día Oh Te alabamos En el nombre De Jesús Te bendecimos Maestro precioso Te damos Toda gloria Toda honra Te damos Toda alabanza Y todo reconocimiento Señor Muchas gracias Por tu pueblo Gracias por la iglesia Gracias por tu misericordia En Cristo Jesús Nuestro amado Señor Te damos Gracias Amén Señor Y Amén A su nombre Si puede Darle un aplauso Al Señor Pero también Alábelo Con sus labios Con su boca